Así que precisamente en el plan del éxito queremos reconocer quienes han empezado a hacer esa carrera de manera exitosa, haciendo lo que las personas que estaban pasando acá, me encanta este ejercicio porque cuando uno tiene sensibilidad de aprendizaje se da cuenta de todo lo bonito que pasa, cuando una persona se arriesga, cuando vuelve lo intenta, cuando simplemente toma la decisión de hacer algo diferente a lo que hacen los demás y es pararme en la silla, no importa lo que haya que hacer, eso forma parte de la vida, el poder arriesgarse un poco más y estas personas tomaron la decisión así como ustedes los que están por primera vez ahí, dijeron bueno será que este negocio si es para mí, se ve como chévere eso de durarse bien, se ve como chévere eso de los viajes, se ve interesante eso de ser el propio jefe, cómo será eso, cómo puedo empezar a crecer en ese negocio. Así llega el primer peldaño que es el peldaño del 12% y el 12% es un peldaño donde una persona ya tiene un equipo aproximadamente de 18 personas y puede seguir creciendo y aumentar su sueldo o aumentar su incentivo monetario cada 21 días. Entonces vamos a recibir y a reconocer las personas que llegaron por primera vez a este peldaño. Ellas están llamando Eileen Yuley Morantes Daza, Isis Judit Pinson Sánchez, y Beatriz Viviana Delgado. ¡Gracias! 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 Realmente la oportunidad me daba de conocer Orifrey y ha sido una bendición, ¿no? Porque pues nosotras o yo personalmente siempre busco cómo escalar y cómo ir creciendo cada día. Entonces Orifrey nos permite llegar muy lejos. Cuando yo alcancé el 12% pues realmente fue una emoción grande porque uno se da cuenta que sí se puede. Y es cuestión de dedicación, de esfuerzo, también de preparación y capacitación porque esto requiere capacitarse. Entonces pues nada, le doy gracias a Dios y sé que vienen cosas grandes para nuestra vida. Entonces bienvenidas a todas las que están aquí y sé que les va a ayudar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Beatriz Liliana Delgado Rojas. Le doy las gracias a Sandrita Cruz, a doña Miriam, a Nancy y a todas las que están en el equipo porque súper chévere. Cuando llegué fue una noche loca pero llegué. Y a todas las personas que están en la red, están creyendo y estamos creciendo juntas. Les doy las gracias porque el inicio es este y el inicio es con ustedes. Vamos para cosas grandes y nos vamos de viajes líderes. Y súper feliz. Ustedes vieron al niño que corría por ahí, ese es mi hijo. Feliz y contento me lo traje porque ese es mi motor. Y mi esposo pues colaborando se lo llevó para Ventura. Entonces, gracias y súper, súper que lleguemos todas y que todas les damos y todos los enlaces todas las redes. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Aileen Morantes. Estoy muy emocionada. Esto para mí representa muchas cosas. Mi corazón está que late, que late. No, de verdad que agradezco primeramente a Dios por permitirnos a todas las que estamos acá y a las que están empezando por primera vez este proyecto. De verdad que agradezco a Dios por la oportunidad. Agradezco a Doña Pilar y a Gloria que me tuvieron en cuenta y ese sábado nos reunimos. Aunque les dije en el momento que no, que lo iba a pensar, pero fue una decisión que tomé. Cuando la tomé, lo tomé muy en serio. Es un proceso, pero lo primero que hay que hacer uno es hacerlo de corazón. Cuando uno lo hace de corazón, realmente las cosas empiezan a llegar. Hacerlo de corazón y muy disciplinadamente. Muchas gracias a todos. Y el que está empezando, hay que creer. Hay que creer que los sueños se pueden cumplir. Esto para mí es mi primer, no fue el daño, pero se acaban de llegar grandes cosas a corto tiempo. Y a todos, nos vemos en el viaje del Club de Vía. Gracias. Es que empiezas a formar estructuras. Y empiezas a formar estructuras cuando te das cuenta que no se trata solamente de recomendar el producto, sino que se trata también de animar a otras personas a que hagan lo mismo. Cuando tú animas a alguien más a que haga lo mismo. Cuando también tiene un sueño. Cuando también tiene un motor. Cuando también tiene un deseo. Entonces, el primer peldaño que vimos cuando la compañía te empieza a reconocer como líder es cuando llegas al 12%. Hay que llegar a ese peldaño para que puedan empezar a disfrutar de los beneficios que da Oriflame de una manera más cercana para sus líderes. El siguiente peldaño es el 5%. Entonces, el 15%, perdón. Y en el 15%, ustedes pueden darse cuenta que aquí ya tiene una persona al 6, al 6, otra al 6, otra al 6 y otra al 6. O sea, 5 personas al 6% creyendo y haciendo que este negocio pueda ser una realidad. Este peldaño a mí en lo personal me encanta. Porque según la estadística del Banco Mundial, el 80% de la población en Colombia se gana un salario mínimo mensual. Trabajando de 8 a 10 horas diarias. Cuando un líder nuestro llega al 15%, ya se gana ese salario mínimo mensual. Y se sube el sueldo dentro de 21 días. Y puede seguir creciendo en su negocio y trabaja a tiempo parcial. Es dueño de su tiempo y es dueño de su negocio. Así que vamos a recibir. Ustedes me van a acompañar con la mejor energía que tengan. Con la mejor que tengan. A recibir a nuestros nuevos líderes 15%. Y ellos son el de su pueblo antes del año. Y así lo van a aclarar. ¡Gracias! 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 felicitaciones por su 15% y es que está pasando en este momento ¿cómo lo han logrado? ¿cómo se logra llegar a este pelado y cuál es la visión? ¿para dónde van en este momento? bueno se logra cuando uno tiene en mente un sueño algo que alcanzar y eso es lo que lo motiva a uno diariamente porque bueno la mayoría esto es un negocio para todos para hombres y para mujeres porque sencillamente uno debe tener es un sueño y ya pero nosotras las mujeres somos de emociones y cuando uno tiene un sueño ese sueño vuelve y lo piensa y eso es lo que lo motiva a uno diariamente para lograrlo hay que tener mucha dedicación preparación agendarse o sea tener Oriflame como Flana que eso fue lo que la experiencia que nuestras compañeras que van un poquito más allá nos trajeron pues como como lesión como lesión para nosotras pues seguir con este con este proyecto y ahora más motivadas que nunca con muchas más ganas realmente estamos muy orgullosas de saber que si se puede que solo es de constancia y dedicación y estoy realmente muy feliz feliz con la compañía porque me ha dado seguridad en mí misma no solamente en regalos sino en lo que uno recibe como preparación y seguridad como mujer que eso no se consigue en ningún lugar ni siquiera en una universidad porque hay muchas personas preparadas pero con muchos vacíos y realmente acá en la compañía he encontrado algo muy integral y estoy muy feliz yo creo que no pararía gracias bueno yo creo que no lo conseguimos este 15% fue gracias a un equipo un equipo que también está empezando un equipo que está soñando y sé que lo vamos a lograr con una buena planeación y acción ¿sí? tenemos que planear para dónde vamos y cuál es mi próxima meta un 21% y a un corto abrazo y las que vamos gracias 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 y es muy pronto entonces felicitaciones a todos muchas gracias gracias pero cuando tú ves el negocio en el macro en la dimensión amplia que tiene tú dices ¿qué se gana la gente que está conmigo? ¿dónde entrego los bonos? ¿dónde entrego los viajes? ¿quién se va a ganar 100.000? ¿quién se va a ganar 500.000? y eso automáticamente se pone en una posición diferente en una posición de liderazgo entonces de eso se trata de seguir creciendo hacia el 21% entonces ustedes ven que en esa misma figura de las 5 personas ya hay 2 personas que lograron el 20% el 20% y 2 personas al 6% esa es una de las formas como las cuales se puede ejecutar una estructura pero sigue desde la mano de la determinación de la agenda del acompañamiento del entrenamiento del trabajo en equipo y así es como llegan los nuevos líderes 21% hoy teníamos una líder para reconocer a este nuevo libro que es una mujer extraordinaria lamentablemente estaba acá y tuvo que salir de último momento ella es Gloria Vaca para que no se vea más que más adelante ella nos va a compartir acerca de de su historia de éxito y de su testimonio pero ¿quién mejor para describirla que su líder quien fue que la trajo a este negocio con un sueño claro y hoy ya nunca se están pudiendo experimentar cosas maravillosas entonces cuéntanos un poco acerca de Gloria y de lo que están haciendo para lograr tener resultados ¡Bravo! ¡Bienvenida! 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 Bueno, para los que no me conocen mi nombre es Liliana Jaime soy como 21% ahorita actualmente en la compañía por su ambiente oro ¡Bien! ¡Bienvenida! Gloria es mi amiga mi socia ha sido la persona que ha estado en los caminares de todos los negocios que ha emprendido y ahorita en ese momento subo al 21% ella fue la primera persona que yo le comenté apenas supe el negocio y la busqué a ella porque siempre pues somos como las que estamos las dos unidas y cualquier cosa que uno inicia pues siempre pues la opinión de ella pues vale mucho y yo la busqué a ella y le dije amiga hay un proyecto que me acabaron de mostrar es un proyecto muy bueno de unos productos maravillosos porque pues la fama es muy buena quisiera que usted me diera su opinión y ella empezó a revisar el catálogo en ese momento y me dijo que la empresa pues empezamos a investigar y ahí quedamos flechadas empezamos las dos de la mano no nos hemos soltado ahora venimos más unidas del viaje ella también se ganó el viaje conmigo estoy moviendo la visión allá bueno es más adelante más que por allá digo ya estoy echando yo pienso que voy a hablar sobre el viaje Gloria este también creyó desde el primer momento que se lo mostré aquí tengo también más amigas mis socias porque el equipo mío se compone de eso somos una familia a toda la persona que yo traigo al grupo se convienta tanto que nos volvemos familia amigas de corazón entonces aquí ella creyó creyó en el primer momento que yo se lo mostré y pues se formó 21% súper rápido lo hizo en cinco campañas y llegó al título pues que realmente este pues como un título pequeñito lo vemos nosotras porque vamos con el marco entonces vamos a mostrarles un video vamos a hacer una cosa y voy a hacer como un recorrido para todos los invitados de qué es Conquista 21 y de qué es el viaje del cual tú les vas a hablar pues aquí lo importante saber es que este negocio arranca con uno con uno mira que tú lo decías solita en este momento tú decías todo arrancó cuando yo visité a mi amiga Gloria y le conté todo lo que yo estaba viendo y le dije venga déme su opinión de eso que yo estoy viendo entonces así arrancamos dando ese primer paso Oriflade sacó un seminario de liderazgo que se llamó Conquista 21 y en ese programa de liderazgo lo que buscaban es que la gente tuviera un antes un hoy y un futuro diferente entonces prácticamente Oriflade dijo a mí me gustaría como obligar a la gente a que se ganaran de dos millones para arriba a mí me gustaría como obligar a la gente a que viaje ¿a quién le gustaría que le obligaran a eso? bueno entonces a Juliana le pasó yo no voy a dejar obligar sí eso le pasó a Juliana y empezó con ese primer paso ¿y qué tuvo que hacer para llegar a ese primer paso? salir de la zona de confort empezar a hacer cosas diferentes empezar a hacer un trabajo diario decía por acá Joana determinación esfuerzo tener una agenda clara trabajar con un equipo y todo se basa en algo que nosotros llamamos rejuntamiento traer a las personas y hablarles de todo lo bueno que hay Oriflade que si la persona quiere consumir es bienvenida que si quiere consumir se le tiene también que si quiere hacer un negocio propiedable también y así fue como empezó a creer este equipo reclutando y entonces empezaron a traer a Gloria empezó a traer otras amigas y Liliana siguió trayendo más amigas y así esto empezó a crecer de una manera fantástica ¿cierto Lili? entonces llega Conquista 21 y de todas las personas que podían ganárselo de la ciudad de Conquista Liliana y Gloria dijeron nosotros queremos dejarnos obligar y lograron ese resultado y hoy por eso también las estamos reconociendo a Liliana y a Gloria por haber participado y haber llegado el domingo ¿no? llegaron el domingo de Punta Calla de participar en un seminario donde había más o menos cuántas personas 300 personas de Latinoamérica ¿ustedes se imaginan eso? yo daría un aplauso así que ahora sí ¿cómo fue esa experiencia? ¿qué cambió en tu antes y después? antes de ir al seminario ahora ¿cómo es tu visión? ¿con quién pudiste compartir? ¿qué aprendiste? ¿y qué hay para todas estas personas que están aquí sentadas que todavía no conocen? ¿no saben? bueno la experiencia fue espectacular porque pues realmente vi la visión y la pantalla de lo que es este negocio y que sí podemos lograr nuestros sueños por una inversión pequeñita porque hay muchas personas que dicen de esa inversión tan pequeña ¿crees que vas a ser millonaria? y ahorita con toda la certeza y la seguridad del Congreso que sí estamos en un vehículo perfecto que podemos hacer nuestros sueños realidad llegué muy emocionada la verdad que se quiera subir en este vuelo no se bajen porque el proyecto está servido en la mesa ¿qué vi? la experiencia fue fabulosa porque compartí pues primeramente de estar todas las personas el presidente vicepresidente los gerentes todas las personas que nos mostraron también su calidad humana donde aprendimos que bueno estamos en la mejor compañía porque estuvieron muy pendientes de nosotras nos trataron como reinas nos trataron como fristezas llegando a los telos atendieron bueno desde el aeropuerto que estuvieron super pendientes de nosotras yo dije Dios mío wow iba muy emocionada porque iba gente de otras ciudades por ahí pues y bueno no voy sola llego a Bogotá y comparto con personas de otras ciudades y veo que tienen como unos 3 4 5 años en la compañía hablan maravillas de ellos de los productos pues me sentía como más emocionada cuando llego a Punta Cana y veo gente de Chile México Perú y empezamos a hablar con ellos pues no de verdad que mi corazón se quería salir porque me animé a mucha gente que ya se ganan 300 millones 400 millones de pesos y yo decía no si ellos pudieron nosotros también y señoras ya que tienen años en el negocio y nos decían eso hasta ahora comienza quiero hablar de la noticia que hasta ahora estamos en el 0.00 1% de la noticia o sea que tenemos todo para hacerlo entonces el que está acá subido no se baje y el que está llegando arríndese la persona que lo invitó porque estamos en un proyecto gigante la gente no tiene la la no se imagina creen que es un catálogo creen que es una revista no han mirado que es un proyecto de vida que los puede transformar la vida a todas las personas que tenemos que hacer ayuden a todo el mundo a todo el que se les anime eso es una oportunidad para ayudar hay mucha gente que está entrando una puerta pidiéndole a Dios una oportunidad de rodillas como yo lo estaba pidiendo yo se nombré a Dios y no me canso de nombrar a Dios porque fue la persona que fue la persona que fue un proyecto que lo pueda desarrollar rápido fácil y que se tratara de que así fue no he pasado 15 días a que esa persona que visité en ese momento me dijo estos productos son maravillosos ella no sabía empezó a buscarlos y así llegaron a mi vida y yo quiero compartir este proyecto con todo el mundo no que digan pues niña no le cuenta la gente que es una oportunidad yo quiero que todo el mundo crezca que vean el proyecto en gigante en grande como en México lo ven iban 170 personas de Colombia íbamos 19 entonces hay un mercado gigante para poder hacer este proyecto ahorita viene el próximo viaje tú hacer ese viaje porque ahí es donde ustedes van a mirar y van a ver también la pantalla que yo vi porque al hablar con personas que ya han ganado y están generando ingresos muy grandes nosotros empezamos a creer más porque uno dice si yo puedo yo lo puedo lograr que tenemos que hacer que conclusión saco de eso y yo aprendí porque fueron muchas cosas y pues igual me se le pidía toda la tarde reclutar reclutar y reclutar eso es lo que tenemos que hacer para que este proyecto se haga realidad tomen acción montense de verdad en el vuelo que es tomenlo en serio que es un proyecto es un trabajo espectacular yo no lo veo como un trabajo porque todo el tiempo vivo divertiéndome nos reunimos a tomar más o menos un café entonces yo no lo veo como trabajo lo veo como una oportunidad de compartir de divertirnos de mostrarle a la gente que podemos soñar sueñen busquen a las personas su porqué cuando ustedes le gustan a las personas el porqué ahí la gente no se va a ir porque ustedes se lo van a recordar cuando esa persona la llame y le diga que está desanimada que no tiene ánimos porque a todos nos pasa somos emocionales y yo soy muy de emoción y hay mañanas de mañanas pero recuerden el boquero y porque mi hija María José que lo tengo muy presente y María José ya se va a graduar y yo tengo que tenerlo en la universidad de María José y ese es mi sueño lo tengo como una lo que les decía ¿por qué viajar con Oniflens? porque ustedes van a ver allá la pantalla gigante muy excelente en este vuelo mire les voy a contar algo que a mi me sorprendió muchísimo fue ver una señora sordauda haciendo este proyecto y eso para mi es muy impactante ¿saben qué es decir a otra persona que está al lado sentir uno la impotencia es decir ¿cómo le cuento? ¿de qué manera si no me van a perder la seña? esa señora está haciendo el proyecto otra señora una abuelita ya una señora ya que yo tengo el video y esa señora venía en el aeropuerto pues me pongo a hablar con ella y me bajé y me dice ¿por qué haces el proyecto? me dice no yo ya lo hago porque pues me van a quedarme en mi casa y pues me siento muy contenta y mire ya estoy viajando ¿y cómo iniciaste? me dice yo inicié porque yo tenía un problema de salud muy grave tenía cáncer y le iban a quitar los senos y con el producto de huelves a mí también me sorprendió llegué más encantada de todo porque pues tenemos muy poco nosotros tenemos cuatro meses en la compañía y no conocemos aún pues testimonios así como escuchar en otras partes que ya tienen gente tres, cuatro años entonces yo vengo a mostrarles a ustedes que empecemos a usar el producto yo ya lo empecé a usar llegué a estampar mi cama de huelves porque para sentirse uno bien y verse bien nosotros tenemos que proyectarle a la gente a donde vayamos que nos vemos bien que nos vemos bonitas porque es que uno pues la edad no llega sola entonces tenemos siempre esa oportunidad que empiecen a usar los productos que empiecen a a lucir bonitas en la vez que todo el mundo va a querer estar al lado de ustedes todo el mundo va a querer decirles cuéntenme que están haciendo ustedes para que para verse así y sentirse bien entonces los invito al corazón móndense en este vuelo gánense el viaje que ya ya ahorita se lo van a anunciar móndense en ese vuelo gánense el internacional también todos los vuelos que vengan todos los viajes que vengan y aparte hay una plata porque es que con la plata también arreglamos muchos problemas ¿sí o no? entonces pónganse las vidas la persona que pues todos los que necesiten de mi testimonio de verdad que yo soy para servirles somos una familia que suene cúcuta yo quiero que suene cúcuta yo venía con esta mentalidad yo decía cúcuta tiene que soñar estamos muy poquitos de verdad si nos unimos si somos una sola familia de verdad que cúcuta la vamos a reventar como decían los mexicanos vamos a reventar por el pleno en México y eso que allá está allá muchísima gente haciendo el proyecto cúcuta realmente está para tomar y el resto del país el país está solo donde tenga gente Bogotá Villavicencio Bucaramanga todo tómense toda Colombia y porque nos vamos a tomar Latinoamérica América Latina que nos vamos a reventar a la ciudad que nos vamos a reventar solamente a la ciudad de la ciudad ¡Gracias! 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 Y que es un lujo, viajar con Orifel realmente es un lujo, cuando Liliana hablaba de ese viaje a Punta Cana, se siente uno realmente como una reina, como es Orifel, los dientes lo dejan a uno renovado, uno llega feliz, uno llega a contagiar, uno llega a decirle a la gente, vale la pena, vale la pena hacer todo lo que hacemos para lograr los dientes. Por eso lo que queremos es que ya planees tu estrategia y la mejor estrategia es tener la lista, la lista de quienes son las personas que van a viajar contigo, ustedes acuerdan que yo les decía, visión pequeña, que me daré yo, visión grande, con quien me voy a viajar, quien de mi equipo, tu ya tienes tu lista? ¿Ya? La lista ya tengo bastante amplia, bastante grande. Bastante grande. Pregunto, ¿ustedes tienen ya su lista? Sí. ¿Cuántos viajeros van a ir de Cucutal al Club de Líderes? 50. ¿Cuántos viajeros van a ir de Cucutal al Club de Líderes? Para que se coloquen como líderes de la compañía familia y por eso hoy vamos a descubrir un destino tremendo, 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 tremendo. La importancia de dar el primer paso. ¿Cuál es el primer paso que hay que dar? Yo les quiero, ¿quién está listo para dar el primer paso hasta este viaje nacional? El primer paso, Pilar, es reclutar una persona de aquel que tienes. ¿Quién está listo para dar el primer paso? ¿Quién está listo para dar el primer paso a la persona que quieres? ¿Cierto? Con eso vas a tener la oportunidad de tener un comodín que vas a poder utilizar para tu viaje. Y si tienes tres, mucho mejor. Eso es correr la vida de eso. Así que, ¿todos aquí han reclutado alguna vez? Sí. Y cuando uno dice, no, yo me reclutaba la primera persona, también puede ser. ¿Tú recuerdas, Fili, la primera vez que te contaron del negocio y empezaste a hacer tu primera reunión de oportunidad? Claro que sí, Mafia. Uno siempre recuerda la primera vez. Siempre recuerdo que entró una persona a mi negocio que fue una enfermera profesional y que se arriesgó y que llegó a un nivel alto en la compañía. Y eso vale recordarlo, siempre, alguna primera vez. La invitación, una, con una persona, que invitemos, arranca nuestro negocio. ¿Quién asume el reto? Empezar a traer uno mismo. En estos dos días que faltan del catálogo para empezar a disfrutar de este maravilloso viaje. Y en ese paso uno tiene que tener presente el pilar que puede decir que no. Que el rechazo también es una opción. ¿Y uno qué hace cuando lo rechaza? Uno tiene que estar preparado. Porque hay muchos no, pero les quiero decir que de parte un no, siempre hay un sí. Y debemos estar preparados para eso, Mafia. Y también el contar a veces hace que uno haga la diferencia. A veces esa puerta que tocaste era el que iba a marcar la diferencia en el que te iba a decir que sí. Y se iba a volver en tu próximo 21. Así es. ¿Por qué no? En tu próximo diamante. Ok, sí, así es. Así es, sí señora. Entonces, es también dar pasos hacia afuera del área de confort. Atrevernos a hacer cosas diferentes. ¿Qué es lo más usado que tú has hecho en el negocio? Cuando uno se atreve a dar un paso, cuando yo me atrevo a dar un paso, cuando yo determiné realmente que yo tenía que salir de mi zona de confort y empezaron a pasar cosas maravillosas, hermano. Estoy absolutamente feliz porque en seis meses he logrado, en seis meses del año 2019, cuando yo determino que mi vida tiene que cambiar. Y que la vida de las personas que están cerca de mí, que mis hijas en el negocio, que mis hijos de sangre, que mi familia, que era mi responsabilidad. Cuando yo determiné hacerlo, empezaron a pasar cosas maravillosas. Por eso este Club de Libres es un ejemplo para las personas que si aún no han determinado hacerlo, es el momento de dar un paso adelante. Para que eso empiece a transformar la vida de muchas personas acá en el grupo. Y sobre todo, salir de la zona de confort y dar ese primer paso. Es subir un pentaño más hacia convertirte en un profesional. Es atrevernos. A veces nos falta eso, a veces tenemos miedos. Pero es atrévase. Con una sola persona, a las que ustedes le hablen del negocio, a las que ustedes le cuenten que no le influencia y se marca la diferencia. Cuando nosotros hacemos eso y damos este paso hacia adelante, empieza a suceder nuestro primer granito en el negocio de la compañía. Y ese es el primer paso, como hicimos ahorita nuestro reconocimiento, a yo decir, yo sí puedo lograrlo. Yo sí puedo ir. Ustedes ven que Liliana pudo lograr un viaje internacional en muy corto tiempo. Fue un viaje que se ganó en 90 días aproximadamente. Y es que ustedes, Liliana, tienen algo diferente a ustedes. Tienen tres ojos, dos cabellos, una otra pierna extra. Y después, por lo menos, es que habla, pues, y llegará a más personas, ¿cierto que no? Entonces, si Liliana pudo, ¿será que cada uno de ustedes también va a poder hacerlo? Por supuesto que sí. ¿No les escuché? ¿Sí pueden? ¡Sí! ¿Sí pueden? ¡Sí! Excelente. Entonces, ¿ya están listos? ¿Será que ya están listos? ¡Sí! ¡Ya están listos! ¡Sí! ¡Sí! Uno fue el pase para ir a Punta Cana, ¿cierto? ¿Sí? Uno fue ese pase para poder ir y disfrutar de este sensacional seminario de liderazgo. Y todos comenzamos con uno. Esta es una foto que me encanta porque esta fue la foto al Club de Líderes de este año, del 2019, donde llevamos aproximadamente 20 viajeros de la región de Santander. Pero ya vamos a hablar de qué estamos visualizando para este próximo Club de Líderes. Este fue Cartagena de Luz. Y uno siempre va a ser el comienzo. Hay una frase que me encanta que dice a uno, o sea, un paso, uno lo saca a uno a donde uno quiere estar, pero sí lo saca a uno de la zona de confort. Así es. Así que es el momento de comenzar con uno para que empieces a dar ese paso hacia tu próximo destino nacional. Y en eso es lo que queremos que la gente se concentre. En eso es lo que queremos que la gente se concentre. Vamos a tener dos momentos especiales. Y es, van a recibir una invitación para conectarse a una reunión virtual donde vamos a hablar de las bases de calificación. Muy seguramente sus líderes van a hacer muchas más reuniones y también van a recibir una invitación para la segunda semana del catálogo a hacer un coctel donde van a recibir sus bases de abordar y donde van a poder traer muchos más invitados a unirse a este fantástico viaje. Además, todos los empresarios pueden ganar. La gente que hoy está por primera vez escuchando esta oportunidad de negocio tienen la posibilidad, la oportunidad de acompañarlos en este club de líderes. Y también las personas que llevan tiempo en la compañía también pueden embarcarse en este club de líderes. Así es. Y eso es fantástico porque no es para unos cuantos. Y eso es lo que a mí me encanta, Pilar, de la oportunidad de negocio. Que no solamente es, solamente digamos que a las mujeres no le pueden mirar a nadie más. ¿Quién más quiere ir? ¿Quién más está dispuesto a valer a que ese resultado valga la pena? A construir una red, a construir un negocio propio. ¡Fabuloso! ¿Quién está dispuesto? A ver, quiero ver manos arriba. Así que el club de líderes es para todos. Y una magnífica noticia. ¿Tienen cupos? ¡Y visitados! ¡Fabuloso! 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 Así que ¿cuál será ese destino tan tremendo, Pilar? A ver, cuéntenme, ¿cuál va a ser ese destino? Vamos a hablar de algunas pistas. Ok. Vamos a hablar de algunas pistas. Sí, 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 sí. Playas exóticas, alcae, espectaculares. La mazoría. La mazoría. La mazoría. Sí, ¿se da la mazoría? Allá también. Vamos a ver. Sí. O será. A ver, sigamos, que está los dos ręigos, que nos es pres útil. ¿Sabe qué? ¿Qué pasa en los cantos orientales? ¿Vale? ¿A quién? ¿Vale? ¿Qué pasa en los cantos? ¿Y a su vecino? ¿La guanita? ¿Cienes un espectacular? ¿La guanita? ¿Vamos a ver qué más datos tenemos? ¿El palmo? ¿No? ¿Venga que hace mucho calor? ¿No te parece un buen plan? Ustedes aquí hace mucho calor, ¿qué tal si no va más frío? El frío recuerda a la playa, con mucho vegetación, o en la playa, ¿qué dice? No queda de baño, está aquí de baño, entonces podría ir perfectamente también a la playa. Porque hace más o menos 28 y 36 años que es tigra, aquí dice el abanico. Imagínese, Pili, que en este lugar puedo encontrar los atardeceres más hermosos de Doha, perdón. Puedo encontrar los atardeceres. Con un minuto, 12.900 habitantes. Ya estamos muy cerca de conocer ese destino. Y el 98% de la población es población indígena. Indígena. La Rua Jira, ¿cómo está el nuevo destino? Guajira, la Guajira. ¿Qué tal es la Guajira? Andrés. La que alivine, vamos a desprender. ¡La Guajira! ¡La Guajira! Bueno, entonces, nuestro destino es la guajira. La Guajira. ¡La Guajira! La Guajira es un destino fantástico. Yo cuando conocí este destino, realmente casi me da un infarto. Sí, muy lindo. Sí, muy lindo. ¿Qué podemos encontrar en este maravilloso viaje que arranca con una sola persona para viajar totalmente grande? ¡Planas! ¡Planas exóticas! ¡Planas exóticas! ¡Planas exóticas! ¡Es la� Baz ret económica! ¡Planas exóticas! ¡Planas exóticas! San Asiento, la Cua y Paca, San Asiento, la Paca, el punto de la zona y casa a la zona. San Asiento, la Cua y Paca, San Asiento, la Cua y Paca, la Cua y Paca. Bueno, ahora sí, ¿qué tal este destino? ¿Quién viene? Bueno, aquí vamos a encontrar unos paisajes realmente únicos, ¿ustedes no piquen? Sí, espectaculares, unos paisajes que nos van a hacer sentir como en el mejor destino del Club de Líderes, con esas playas exóticas, la comida, las personas, todo es mi historia porque es multicultural. Algo que me llamó mucho la atención, MAFE, es de las mujeres que usan sus mantas y sus atuendos y con ellas conquistan a los hombres, ellos con sus pañucos y salen a hacer un baile al son de los tambores. Es un baile que es muy característico de las rancherías, eso lo vamos a ver allá. Y aparte de eso, también se ve el yoachen en la Guajira, MAFE. Así es, miren el Cabo de la Vela, con esas playas vírgenes en las cuales van a poder disfrutar. Yo siempre he dicho que en los viajeros hay dos grupos de personas, unos los que aparecen en las fotos y en los videos y otros los que aplacen. Así es. ¿Usted quién va a ser? ¿El que aparezca en la foto o el que va a aparecer? El que aparezca en la foto. Ese va a ser el compromiso. Por eso, al final, vamos a... Ayúdame a organizar, vamos a tener un espacio allá adelante para poder tomarnos las fotos, que ustedes se tomen las fotos. Hoy se van a llevar un regalo muy especial. Mira el regalo que yo tengo para todos, ¿cómo se llama ese regalo? Maravilloso. Este es el regalo que se van a llevar todos hoy. Es esta manilla que le va con bastantes colores. Para que le recuerde que esto arranca siendo ¿qué? ¿Arranca siendo ¿qué? Un sueño. No, la tarea es traer a uno. No, ya se pierdes. Reclutando a uno. ¿Ve? Se va pensando que vamos a ir a reclutar a uno de inmediato. Pronto salga de acá. Este va a ser su compromiso. Vamos a hacer un compromiso. Usted va a recibir la manilla únicamente si usted se compromete a ir a la guafira con nosotros. Si no, pues no la reciba, no hay problema. Nosotros buscamos otro interesante. Entonces, al final, les vamos a tener allá un espacio para que usted se tome su foto, reciba su manilla, se tome la foto con su equipo. Y recuerden este momento en el que usted dio su palabra de que iba a estar en ese lugar. Otra cosa que me llamó poderosamente la atención de esta región es que las mujeres trabajan mucho el color, el tejido, la pintura. Pero eso es una herencia de sus ancestros, de su cultura. Pero algo muy, muy bonito es que ellas quieren reflejar con esto la inteligencia y toda la capacidad que tienen ellas como mujeres. También hay algo característico de esta región y es la pintura en el rostro y todo el tema de la parte artesanal. Una artesanía, hay algo que me encantó cuando hablaba la persona que estaba compartiéndonos acerca de la invitación de Inteligencia. Es un destino lleno de riqueza y de sueños por cumplir. Yo me sentí totalmente igual. Espectacular, multicultural, colores, ingenios, diversidad. Así que la Guajira 2020 es para ustedes. Pero yo quiero hacerles un reto, un reto muy importante. Porque nosotros en algún momento tuvimos San Andrés con 300 asistentes. 300 asistentes, sí señoras. Y hoy queremos retarlos a llevar a nivel nacional 600 asistentes. ¿Ustedes dicen si son? ¿Cuántos van a ir de puta, cinco? ¿Cuántos? ¿Cuántos es el número? ¿50 viajeros? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿100 viajeros? ¿100 viajeros? ¿Quién dice? Vamos por 100 viajeros. ¡Vamos! Bueno, pues entonces, ¿qué les parece si pasamos a asumir ese reto? Ok. Entonces, la invitación. Vamos a hacerles una invitación más que a ver quién se atreve. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. Con muchos sueños Lo más importante es Tener un sueño claro Una meta clara Un objetivo Saber para dónde vamos Porque si tú sabes para dónde vas Si tú tienes tu sueño claro Es tener el sueño